¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zelda y pues bueno, les deseo bienvenida al siguiente episodio de GTA Vice City Les platico muy rápido qué es lo que pasó cuando me bajé de la ambulancia y me volvió a sonar el teléfono O sea que me estaba llamando el buen Phil y bueno, tenemos una misión más al parecer Y pues bueno, ya para no perder tiempo, carneles, estamos directamente aquí Después de esto, si es que es la última, vamos a ir a hacer la del teléfono, ¿ok? Porque al parecer sí son importantes, entonces bueno, vamos a ver qué show ¡Hey, Tony! ¿Cómo estás? ¡Hace mucho tiempo! Bien drogado el güey Este, es como que el güey está como que medio obsesionado, ¿no? con las explosiones Hay algo más en el barco Ok Carnales, se los juro Si están viendo que estoy dando muchas vueltas No supongo que debe ser efecto secundario De la explosión, güey Pero Me responde después el joystick, ¿no? Cuando yo le doy vuelta a cualquier lado Responde como un segundo después A la vuelta Y sí está así como que complicadón, ¿eh? El hecho de poder manejarlo, güey Voy así como todo drogado, güey No sé Ok, bueno, creo que al parecer el hospital no está muy lejos de aquí Uy, la mierda No, güey, no vayas a explotar, por favor ¿Saben qué es lo malo? Estoy notando Que conforme voy chocando, güey Se va bajando más rápido la vida de este, güey Eso es un punto un poco complicado Un poco complicado Hemos de admitir, ¿verdad? A ver Uy, güey, no, está complicadito Está complicado, güey Está muy, muy complicado esto, a ver O bueno, lo bueno es que ya llegamos, güey Ok, perfecto, bájate O sea, entonces O sea, ¿qué coño me dice que hay al hospital, güey? Si hay muchos ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Ok, creo Es gigante O sea, creo que es de aquí a la vuelta, güey Ah, pues de hecho por aquí está el café, ¿no? El super café de los haitianos O bueno, no sé ni quién es Seranela, de verdad El punto es que yo de unos güeyes aquí A ver, aquí vamos Ok, aquí Güey, casi se muere este cabrón Te bajas bien como si nada, ¿no? Sin un brazo, güey Se sangresilla, ¿cómo se ve? Local de Phil completado, ¿ok? Ya tenemos el super local de Phil Al parecer esta misión creo que no era necesaria Pero para que vean que uno es pro y hace todo Ahorita voy a darme una vuelta ahí Ya, miren, ya puedo manejar bien, güey Ahorita voy a darme una vueltecita por ahí Para ver qué armas hay Porque por ahí vi un, este Danza cohetes Entonces, pues bueno, vamos a ver qué show Mira, aquí están los misis ¿Qué hago? Vamos primero acá Vamos primero acá Y ahorita regresamos Estamos, no me voy a tardar Uy, no me voy a tardar mucho Simplemente era para Para eso Simplemente vamos a ver qué Qué hay, ¿no? A ver Se aparece, ¿va? Sí, se aparece todavía Ok, nada Podemos llegar por la parte de abajo Al parecer Al parecer, ¿verdad? Ok, carnales Pues bueno, espero que estén pasando Un excelente Un excelente sábado Qué bonita noticia, ¿no? Qué bonita noticia esto Sábado y nada más Que, que Que, perdón Carnales, perdón Me confundo Excelente domingo Excelente domingo Ya vieron qué bien que Que, que podemos hacer esto De dos por uno, ¿no? Hay que Dos por uno, ¿o qué nada más? Fíjense que por aquí También hay otra, creo Una, otra empresa más que comprar Que es la de los taxis Ok, creo que me metí por Ok, sí Me metí por un lugar donde O sea, ¿para qué coño Te dejan entrar aquí, güey? Si no hay nada Ok, ni de pedo Voy a pasar por ahí, ¿verdad? Ok Ok, pues nada Nos venimos a perder el tiempo Vinimos a visitar los barrios viejos Entonces Ay Qué bonita Carnales Hoy hubo, este Bueno, realmente no estoy seguro Porque aún no grabo Megaman X Ay Saben que lo grabo Cada que se cumplen Los 50 likes de meta Ok, una llamada más Vamos a ver Entonces Pues Sí, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí Que no he grabado todavía Megaman Pues porque Ah Toma con estos güeyes Porque supone que Todavía nos llegamos A los 50 likes Pero en cuanto los Cuando se cumpla la meta Yo lo grabo Y lo subo, carnales Este domingo Debería de subirse En teoría Mira lo pendejí Míralo Adiós, imbécil Entonces Pues bueno Por lo pronto Estamos subiendo GTA Vice City Que supone Debimos haber subido El martes Ya no quiero quedar mal Por eso es que Ya si algún día No llego a subir una serie La compensamos En domingo Junto con Super Megaman Y por cierto ¿Cómo ven esto? La nueva serie de Minecraft Pocket Edition Ya va a ser martes Y jueves Ok Porque estén ahí al pendiente Yo sé que era una serie Que ya bastantes queríamos Mira hay bombas Hay una ametralladora Y este es un lanzacohetes Yo creo que este Está bueno, ¿no? El lanzacohetes 10.000 varos Por esta cosa ¿Qué pedo me quito? A ver, a ver, a ver ¿Cómo estuvo? ¿Neta? ¿Me quitaron Mis lanzacohetes? O sea Típicos Güeyes Transa Yani Porque le salvé la vida Me tranció el vato Qué ojete Supongo que me va a servir Más esta arma Lanzacohetes Es algo lento Que sí se ayuda Pero también es un arma De doble filo Ya que puedes llegar a morir Con tu propio misil Entonces Bueno, carnes Yo creo que lo que procede Es ir a hacer la misión Esta del Del teléfono Ok Ya por fin No sé si sean necesarias Pero pues vamos a hacerlas Y ahorita más al rato Si tenemos tiempo Alcanzamos a hacer unas De las empresas Que tenemos que comprar Según yo Aquí justo por donde está La del teléfono Hay una que se puede comprar Que es la de los helados Ya estuve checando Y el mapa Más o menos vi Hay otra hasta abajo Por este mismo camelloncito Hasta abajo Más bien hacia adelante Hasta que llegues al tope Hay una como Donde venden botes Y así Bueno Donde trafican botes No sé Ahí hay otra Y hay otra La de los taxis Que hasta ratito les dije No sé exactamente Cuántas más La verdad No me acuerdo Pero pues Con esas tres Que me acuerdo Está perfecto Es más Ni voy a alcanzar A hacerlas todas Ahorita Ahorita vamos a hacer Esta misión Del teléfono Y vamos a ver Qué pasa A ver Hola ¿Qué hace? Cabo sueldo ¿Es ok? Ah pues de hecho La ladería es esta Es más bien Del otro lado Donde se compra Ok Tenemos que ir A la parte trasera Entra al complejo Por atrás La compañía Para el chat Y dirígete al tejado Donde va a tener lugar El trato Ok Tenemos que Oh fuck you No sé por qué Pero siento que va a estar lleno De joputas Aquí Pues ni pecs No hay que rifármela Como buenos hombres Que somos Desde lejos A huevo Es que no es que no sea hombre Sino es este Espionaje Creo que ni le di Me voy a meter Porque no voy a hacer Que ahorita vaya Me viene la policía A ver A ver Ok Si wey Es que de lejos No tienen tan buena puntería Estos weyes Igual que yo Ahí hay otro En la pierna Le voy a dar En la pierna Ok no Ahí ¿Qué? No le estoy dando ¿Qué pido? A ver Ay no Frieguen Tampoco le estaba dando Hace rato Ok Pero sigamos avanzando Con cuidado Porque presiento que aquí Hay puros weyes De estos De hecho ya están Escuchando los disparos Ok ahí hay uno Mira Al lado de la caja Fuck you Wey Ta madre Ahí está Perfecto En la cabeza Headshot Ok ahí hay otro Perfecto Ok ahí Ahí hay un wey Adiós Oh mira Ahí hay para explotar algo Vamos a explotarlo Uy no le di Uy le voy a que te van a matar Uy wey Perfecto wey Súper perfecto esto Ok Al parecer había weyes Adentro de las camionetas Ya los maté Por alguna extraña razón Ese wey hasta ya no Recibió la explosión Vamos Oh ya no me acordaba Que tenía el El sniper No pues ya con esto Solucioné mi vida Vamos a ver Donde hay más Ok Ahí hay uno No Porque se mueve Ahí está Se mueve mucho wey Eh otros dos Oh ya no se ve ¿Por qué? Ya no se ve el punto Miren aquí abajo Si se ve allá no ¿Qué pido con esto? Ah bueno Me la voy a ver Me voy a ver bien Pero fíjense eh Vamos a apuntarle Desde abajo al wey este Subimos un poco Eh wey Dejen su like Dejen su like Dejen su like Dejen una vez Dejen su like Ok Este vamos a aplicar La misma Ok Aquí arriba Listo wey ¿Por qué sería ¿Por qué sería tan pro wey? Ok ya 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 me la mamé O sea ni siquiera Ni siquiera está el punto ahí Pero vieron eso wey O sea Es que wey El que es pro Es pro wey Ok Oh Sigue sin verse el punto Oh mira Hay un wey ya de abajo ¿Si le alcanzo a dar o no? No No le doy Wey Técnica de esas Técnica avalada por la madriguera Que funciona ¿Por qué hay un wey disparándome wey? Ok ahí está Tranquilo 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 La madre wey Adiós En la manita Le di en la manita Y lo maté Pues si ya wey Uno se desangra wey También de la mano Lógica Lógica ninja A ver ¿Por qué escuché que alguien me dispara? ¿Dónde está? Ok ¿Qué no había matado ya ese wey? Ok ahí está No sigue escuchándose que A ver Chance ¿Dónde está wey? Oh mira ahí está arriba uno No pero ese no me está disparando En tus esquinas Aquí no Ok aquí está al lado Vamos a darle con estas bombitas ¿no? ¿Cómo se usan? Ok así igual que en San Andrés Vamos a ver si funciona Ok estas bombitas me gustaron Creo que las voy a aplicar así Cuando de plano no tenga ángulo de De explosión ¿Dónde está? Wey Sigue escuchando que alguien me está disparando ¿Por qué? Ok Este No sé exactamente dónde está el wey Que me está disparando La verdad Bueno Allá arriba hay uno Pues no es el super sniper Pero ese wey no está ¿Ese no me está disparando? No hace falta que esté atrás de las cajas Wey también Vamos a echarle con antibalas Ok ya lo vi Ok si mira ahí estaba el wey Oh no pero también hay uno aquí atrás de las cajas Vamos a aplicar la misma A ver Ahí está perfecto wey Muy bien muy bien Ok vamos por Bueno no sé si fue buena idea Agarrar el chaleco antibalas ya tan pronto La verdad Espero que sí Déjate venir Déjate venir Camina hacia tu muerte Fíjate Ahí está Este ¿Por qué se sigue escuchando que alguien dispara? Ya no veo a nadie Ah no ya nadie se escucha Ok vámonos por aquí Están las escaleras Ok Wey tan pronto te bajan No Estas weyes Están rudos Vamos a aventarles granadas otra vez A ver Ahora estará bien Supongo que de este lado ¿No? Con que quede cerca Quiero creer que con que quede cerca Ok Sí wey fíjense que estas granaditas me ayudaron Me hicieron el paro wey Ahí hay otros weyes Mira Hay dos de hecho Uno A la verga ¿Vieron que se desapareció el otro? Ok no importa No importa Ok Wey no me pueden matar No me van a matar Menos tan lejos que estoy llegando Supongo que ya es nada más subo esas escaleras y ya ¿No? Aquí ya está Uno menos No wey Esta misión se está complicando más de lo que debería haberse complicado A ver Que ahí estaba el wey que se había escondido Listo Ajá Ok aquí ya no hay ¿Verdad? Ok aquí ya no hay weyes Perfecto Vamos entonces wey Corriendo Corre, 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 corre ¿Qué pedo? Corre, corre, corre Correle Ok Ok Ahí hay otro Ya wey Ya Son un chingo de wey Ok ahí está Listo Oh Wey se me olvidó la parte que tenía que elevar esto No wey Ta madre Alguien le puede decir a este helicóptero que se apresura que me va a persiguen No ya valió verte bra wey 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 ¿Por qué los helicópteros están tanto en encender? Son una pésima huida wey No ya valió Ah ta madre Ok carnes pues como pueden ver Como que dije ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no voy a mi casa? Agarro mi helicóptero Ya que tengo uno exactamente igual Llego directo al techito Y es más Hasta los puedo aplastarlos Wey es que están allá arriba Me evito todo ese show de esmadre otra vez Acabo estamos bien cerquita Nomás wey Si yo soy rico wey Tengo Soy millonario Tengo helicópteros de amada infinitos ¿Por qué no los uso wey? Hay que darles uno a los helicópteros Entonces bueno Vamos a ver que sucede Espero Espero que esto no termine en un gran fail Tengo entendido yo que los puedo aplastar Ya lo había hecho anteriormente Acá en mi casa La primera vez que agarré el helicóptero Entonces bueno O sea llegas de volada Obviamente Te van a comenzar a disparar Ok No les atine Ahí voy Aguántala 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 Wey me están disparando Uy ya le prendieron fuego Vámonos de aquí Vamos Correles Correles Oh wey Perfecto Sin querer creyendo O sea les dejé El helicóptero les tronó wey Perfecto Vámonos de aquí Así es Como esta misión de teléfono Se hace en menos De dos minutos Carnales Tome nota No wey Que esta Así de Vámonos Son eficaces Ya cuando los tienes en el aire Obviamente Perfecto ¿Qué tal eh? Las tranzas del sábado ¿Por qué coño tengo que volver a hacer todo? Si puedo Irme en mi helicóptero Es simple lógica No falta que acá también estén otros wey disparándome Ah no al parecer no Ok ahí está la base Ya la vi Ok bueno Hicimos esto muy rápido También nos queda un tiempecito Yo creo que vamos a ir a comprar propiedades Carnales De una vez 16 mil varos No Pues está más o menos O sea así de como lo hice rápido Pues está más o menos 16 mil Perfecto Tres objetos ocultos Aguas con los tres objetos ocultos Ok ok Entonces bueno carnes ya saben Más al rato se va a subir Mega Man X Si es que se llegó a la meta Obviamente Si no pues no Si no pues no Hijos de su madre Si no pues estaremos subiendo todo clásico Ya dependerá A ver Vamos por ahí wey Miren Donde según yo Está la Es la fábrica de helados Donde estamos Uy ya está Que parece que tiene dos senos En la parte de arriba Este Ahí es donde se puede comprar Nada más vamos a grabar primero Vamos a ¿Cómo se dice? Si a eso No es que tengo que dejar acá el Helicóptero wey No quería No quería que la cajeteas también wey Si yo creo que Esa empresa según yo se puede comprar Y la de los Yo creo que ahorita vamos a ir ahí Y vamos a ir a los taxis Si nos da Si nos da tiempo Ok vamos a grabar Soy bien guys La neta Oigan donde se consigue el traje que tenía ¿Se acuerdan que en la misión pasada Tenía un traje bien pronas Que como me mataron pues me lo quitaron ¿Donde lo puedo conseguir? ¿Ustedes saben donde se consigue? Ese super traje El traje bien fresco Oh creo que ya me acordé Donde es el traje Creo eh No estoy seguro Ok vamos entonces A comprar esta propiedad No hay que comenzar estas propiedades Según yo Este A juzgar por la propiedad pasada Del Grandefauro Del ¿Cómo se llama? Pues es lo mismo Rápido y furioso wey Este Fueron cuatro misiones nada más Entonces en teoría son cuatro misiones por empresas Tengo entendido Quiero pensar Uy veinte mil Hablando Helados No hablando Helados Cherry Puppet Poppers O Poppes Ahora que hace ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué le pasa a esa señora wey? Disgustidida Little Del Estúpido, charla, chica. ¡Claro! ¡Rato! El alquiler es una afronta. Distribuyamos otros productos no-dairy. Y una buena utilidad es una buena utilidad. No mueres, chicas. Sí, sí, lo hago. Mamá no te ama. ¡Ela te ama! Esa es la pena. Hay dinero en alquiler. Ok, pues compramos la fábrica de helados por 20.000 lanas. ¡Chale, güey! ¿Y la misión? ¿Y la misión, apa? ¿Oye, no hay misiones aquí? ¿Qué pedo? ¿No? Al parecer no hay misiones aquí, güey. Ah, pues me facilitan más las cosas. Yo creo que entonces vamos a ir a... A comprar la que les decía de los taxis. Igual no está muy lejos de aquí. Así que... A ver, aguanten más. Déjenme ver si por ahí... Se me había olvidado. No, es que no hay, güey. Se me hace raro, eh. La verdad es que no me aparezca la misión. Se supone que sí debería de haber. Y no me apareció el símbolo este de... De una... Ya de la casa comprada, ¿no? Aquí es para grabar. Vamos a grabarle de una vez. No me apareció el símbolo este de la casa... Bueno, que nos está generando ganancias. Ganancias. Entonces, en teoría... Tenemos que hacer algo, pero pues quién sabe qué, güey. Si alguien sabe, dígame, ¿no? Acá paro. Entonces, bueno. Nos vamos a dirigir hacia... Hacia... Sí, tenía que matarlos. Nos vamos a dirigir, yo creo que hacia la de taxis. Que según yo estaba ahí por donde vive... O vivía el Phil, más bien. O sea, aguantenme. Es que estoy viendo el mapa, eh. No crean que me estoy haciendo bien, güey. Ahí nada más manejando. Estoy viendo el mapa que lo tengo aquí al lado. A ver... Es que según yo sí. Según yo sí es para acá arriba. A ver... Ok, pues sigamos. No importa. Nadie se fijó. Nadie se fijó. No pasa nada. No pasa nada. Este... Sí, según yo es... A ver... Es que hay que analizar bien las cosas, ¿no? Hay que ver bien dónde están los puntos estos. Según yo es aquí a la vuelta... ¿O no? No, no es aquí. No se parece mucho. A ver aquí. Ok, sí. Como que es por esta curva, eh. Es que obviamente... No hay zoom en esta imagen que tengo del mapa. Nada más está... El símbolo. Por aquí está el símbolo. ¿Se supone que por aquí debe de estar? A ver... O sea, estoy bien. Yo sé que aquí es. Pero no veo nada, güey. ¿Será por aquí adentro? Ok, no. O sea, estoy... Estoy parado en el símbolo, eh. Según el mapa que tengo acá en la imagen... Estoy parado ahí, pero... Pues no se ve. O bueno, quizás es más para acá, güey. Hola, ¿qué hace? No parking. Quizás sea esta cosa amarilla. Vamos a ver. Ok, sí, sí es la cosa amarilla. Vamos a comprarle. ¿Cuánto cuestan los taxis? ¡Hola, puta! Dentro de mí se escucha un... ¡Oh! Ahí, güey, está como... Como que me iba a dar tos. Ese güey es el mismo de siempre. ¿Hola? ¿Qué haces, señorita? ¿Señorita vieja? ¡Ah! ¡Qué culeros, güey! Siempre con los mexicanos. ¡No, güey! Él solo tuvo su casa. Bueno, sí. Las cosas van a cambiar aquí, señora. ¡Ah, mierda, señor! ¿Puedo dejarlo para mí? ¡Yo lo hice hace años! ¡Ahora, aquí es esto! ¡Nos estamos ahora bajo un nuevo management y las cosas van a cambiar aquí aquí. ¡Nos nuevo management... ¡Nos nuevos management... ¡Nos nuevos 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 nuevos! ¿Quiénes? ¡Que gangas eres tú? Bueno, no parte de ninguna ganga, en realidad. ¡Cuál es tu nombre nombre, hijo! ¡Bresetti! ¡Tommy Bresetti! La banda de Verseri ¿Está bien escuchando la banda de Verseri? ¿Se puede escuchar el capiche? Me gusta el capiche Así que esta es como funciona Si estamos en la firma como usual Si tenemos problemas de las firmas rivales Te harás la mierda en ellos Luego nos harás la mierda en ellos Etc, etc. ¿Estás entendiendo? Toma un taxi desde el garaje Te sientes que vayas Acostumbrados a la violencia aquí Ok, por 40 mil barras Güey, ya me gasté 60 mil en este ratito No puede ser A ver, este aquí, no sé si aparezca Ok, ya nos pasamos del tiempo Oh, mira Oh, aquí sí aparecen las misiones Entonces quizás allá también debe haber algo parecido Este, carayles, pues nada, yo creo que ya la vamos a ir parando Aquí, en el siguiente capítulo vamos a comenzar ahora sí Con las misiones de esta parte de los taxistas Y, aunque quién sabe Fíjense, en el cherry no me pasó nada O sea, no aparece la letrita, si ven, aquí sí aparece el taxi Pero bueno, quién sabe, carayles No olviden dejar su like, dejen un comentario Y nos estamos viendo en un próximo capítulo Pasen un excelente día, muy buena vibra Bye